hola andrés verdes que tal un saludo para todo el mundo bueno sabéis que podéis poner música a vuestros estados de whatsapp si hoy gracias a audio status maker podremos hacer esto básicamente lo que podemos hacer es crear un bonito de status para whatsapp ponerle música e incluso le podemos poner una foto emoticono también texto una vez que estemos dentro veremos una pantalla verde como ésta vale como le podemos meter el sonido pues le damos aquí abajo a la izquierda donde dice audio le damos a pick audio y seleccionamos un mp3 yo por ejemplo voy a coger este ahora aquí seleccionamos el tiempo que queremos que suene vale sonaría así y nada y cojo y le damos a don vale pues ya se os fijáis aquí arriba sale lo que sería el play y se escucharía la canción vale ahora podríamos poner por ejemplo en una foto dándole aquí justo al lado a la izquierda del icono de la cámara y buscamos una foto y por ejemplo ponemos esta bueno de vez en cuando saldrá publicidad pero bueno ya hemos puesto una foto de fondo también podemos añadirle por ejemplo emoji vale podemos ponerlo así darle la vuelta etcétera también podemos poner texto esto es una prueba le damos a dones veis vale bueno pues ya tendríamos lo que sería nuestro estado para whatsapp con una foto iconos texto y música como cargamos esto en nuestro estado de whatsapp pues le damos arriba a la derecha donde dice share vale y aparecerá que pone creando estado status esto tardará por lo mejor unos segundos de eso dependerá también en gran parte de la longitud de lo de lo que del estatus a ver si por ejemplo tiene un minuto de audio pues tardará más pero este como tenía 23 segundos tardaba poco vale después de dar las charres y de carga de crear el estatus aparecerá donde que donde queremos cargar ese estatus pues le damos a whatsapp ahora aquí le damos a mi estado vale y este sería mi estado nuevo que acabo de crear con sonido etcétera y le damos a enviar estado esto es publicidad la cerramos y listo bueno pues vamos a ver cómo ha quedado este estado de whatsapp entramos en mi whatsapp le damos a estado y le damos aquí a mi estado y este sería mi estado y listo ya sabemos cómo ponerle música a nuestro estado de whatsapp espero que os haya gustado este vídeo que les deje me gusta que lo compartáis y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales y que nada que seguirme de suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo hasta luego